¡Hola! Ahora te mostraré cómo habilitar Touch ID en iPad. Aquí está mi iPad. Escanar de vuelos de tactilares en el botón. Ok. Ajustas. Touch ID. Todos los elementos deben estar incluidos. Comience a escenar el dedo. Ponemos un dedo. Seguimos en el botón. Pero no hagas clic en él. Hacemos esta muchas veces. Proceder. Ahora aplicamos los bordes del dedo, del mismo modo. Listo. Dedo allí. Se puede agregar más dedos. Ahora comprobamos. Todo está funcionando. Si pones otro dedo en firma. El iPad no se enfendere. Gracias por ver. Dame un me gusta. Tengo un lindo dedo.